Hola amigas, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo vídeo de recorrido y estamos llegando a Plaza La Cúspide que se ubica en Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México y aquí les doy un pequeño recorrido por lo que es esta plaza, a mí me gusta mucho este concepto y se llama La Cúspide porque desde aquí hay una vista preciosa y bueno pues amigas en esta plaza se encuentra Walmart que es el Walmart que me gusta muchísimo visitar y en esta ocasión encontré muchas novedades dentro de Prichos y también en Walmart así es que vamos a ver qué novedades han llegado para primavera así que comenzamos este recorrido por los anaqueles de afuera y miren qué cosas tan preciosas llegaron para nuestro baño llegó este juego completo que es este portacepillos, la jabonera, el vasito para el agua junto con su plato en diferentes colores, este rosa está precioso, también llegó en verde que es un verde muy bonito también está en lila y en blanco aquí ya no les mostré los juegos completos porque así como los estaba sacando la encargada pues así se estaban yendo amigas yo sí alcancé a agarrar un par de juegos porque mi amiguita Yvette me encargó así que bueno agarré uno para ella y uno para mí, llegué justo a tiempo y por acá también les muestro las tazas que ya habíamos visto anteriormente miren esta es blanca pero no es completamente blanca tiene como que un tono un poquito más oscuro pero está muy bonita también están los colores ya tradicionales que hemos visto anteriormente y por aquí abajo hay vasitos bueno con forma de tarro que vienen también con su popote en diferentes colores y también me encontré por acá estos que tienen frases que los podemos ocupar para lo que nosotros queramos miren este está padrísimo dice si el plan no funciona cambia el plan no la meta y así miren ama lo que haces si te caíste ayer levántate hoy hay varias frases motivacionales bastante padres también están estos vasos para llevar agua estos son de vidrio y también aquí les muestro estos condimenteros salpimenteros como ustedes les lo quieran llamar y por aquí están estos jarrones muy bonitos creo que este modelo no lo había visto y aquí llegaron en verde y también en naranja pasamos a el siguiente entrepaño y aquí encontré este modelo de vasos que son pequeñitos están de buen tamaño en diferentes colores también y por aquí más vasitos para tomar agua en el siguiente anaquel me encontré cosas para organizar como es el caso de estos que son unos contenedores que vienen en diferentes colores son tres piezas y esta no la había visto que es como un contenedor para llevar comida está bastante bonito viene en rosa con la correita en café y también en verde y por aquí está esta mantequillera que se me hizo súper padre que la trajeran aquí a prichos porque suelen ser algo caritas pero miren esta está súper bien en 22 pesitos y está en color rosa también en azul cielo y también estaba en verde miren esta azul se ve súper bonita y también para organizar miren estos frascos contenedores como ustedes los conozcan están muy padres yo pensé que eran de vidrio pero no son de plástico un plástico bastante transparente y la tapita viene en diferente color hay en lila, en rosa y también hay diferentes tamaños y por aquí a un lado estaban estas botellas que vienen como si fuera la tapa una rosa están en azul y también en rosa estas de por aquí arriba se las recomiendo mucho yo las tengo miren por dentro es de vidrio para llevar el agua están increíbles y detrás del anaquel estaban algunas cosas de cristalería que también quise mostrarles este siempre lo veo amigas y no sabía bien qué es lo que era pero pues ya leí la etiqueta y dice que es una vinagrera entonces quise mostrárselas por si también alguien no sabía como qué uso darle yo llegué a pensar que era como para azucarera pero no aquí tenemos este otro modelo de vinagrera que viene con su tapita de corcho y quiero enseñarles estos que son unas botellitas más o menos yo calculo que son de 500 mililitros están padrísimas y me gustan para guardar algunas bebidas en el refrigerador para que en el vidrio se conserven mejor y pues tenerlas a la mano siento que es una muy muy buena opción y por aquí tenemos este otro tipo de frascos estas jarritas que están súper lindas y ahora para el 14 de febrero siento que sería algo muy bonito llevar el desayuno a la cama y usar ese tipo de jarritas entonces siento que sería algo padre están también estos otros contenedores que sellan como sin dejar pasar el aire y por aquí tenemos estas otras jarritas que también pueden funcionar súper bien para llevar jugo para hacer algún picnic están muy muy lindas están en diferentes modelos ahora para San Valentín miren esta de corazoncitos fue la que más me gustó y por aquí abajo me encontré también con estos vasos que miren qué bonitos están este que estoy tomando se me hizo súper bonito el vidrio se siente de muy buena calidad miren es transparente no se ve verdoso entonces están súper bien y también me encontré estos que son como unas copitas de agua y también se me hacen bastante bonitas entonces si estás buscando algunos vasos siento que estos pueden ser una muy buena opción además también encontré estos tarros pequeñitos para cerveza o para lo que tú quieras siento que ahí una vela o algo se vería bastante padre ahora vamos a ver qué hay dentro de este prichos aquí les muestro toda la variedad que hay en bolsas y por acá está el pasillo que siempre les comento que es donde ponen todas las novedades que van llegando sobre todo de temporada aquí lo primero que vi fueron estos manteles individuales en forma de flor son de plástico entonces se pueden limpiar con mucha facilidad también ya están estos complementos de disfraz para los pequeños porque ya saben que en primavera siempre les piden para sus festivales o este para los recorridos que a veces hacen entonces están bastante bien hay alitas orejitas de conejo miren estas azules qué bonitas están por aquí están también ya estos que son unos aspersores y aquí les muestro las diferentes formas en las que viene para que salga el agua esos ya son clásicos de ver aquí en prichos pero algo que no es tan clásico es este letrero que miren qué precioso está los colores el diseño está increíble y también el tamaño por aquí también ya llegaron los mini budas que vienen pues tres modelos diferentes y aquí en esta sucursal vas a poder encontrar los tres todavía miren ahí está el que se tapa la boca el que se tapa los ojos y el que se tapa los oídos también obviamente llega la primavera llegan las macetas y aquí podemos encontrar diferentes modelos para trasplantar o para dar algún obsequio algo que tampoco había visto años atrás es este portarretrato transparente de acrílico viene en diferentes modelos también se me hizo algo bonito y por aquí están estos que son los cubre llaves que ya nos hicieron costumbre pues aquí verlos en prichos miren qué bonitos se ven son de conejito también para la cocina tenemos esta que es una brochita para la carne para hacer asados para lo que tú quieras barnizar están de muy buena calidad y por aquí para el desayuno de los pequeños para el lunch están estos que son unos moldes en forma de conejito vienen en azul y también en color rosa en forma de zanahoria tenemos este pelador que se ve que tiene bastante filo y miren qué bonito está y también está este set de tres pinzas para cerrar bolsas por aquí en la parte de atrás les muestro cómo es que se ven o cómo es que quedan miren están bastante bonitas y obviamente son súper útiles por acá hay más pinzas en esta ocasión pues trajeron más modelitos de pinzas miren esta está padrísima porque esta viene con imán para poder ponerlo en el refri y dejar algunas notas también están estos especieros que hemos visto en colecciones anteriores que miren viene la tapita en forma de rosa y el tamaño es perfecto para poder llevarlo en el launch está en ese tono de rosa y en otro que es como más color durazno que es este que les muestro aquí a un ladito y también les muestro estas otras dos pinzas que están súper bonitas viene el conejito por ambos lados y pues no podía faltar los stickers ya sabemos que en todas las colecciones podemos encontrar este tipo de cositas para decorar nuestros apuntes nuestro hogar alguna manualidad y están súper bonitos miren son como inflados aparenta ser que están inflados están muy bonitos y también encontré estos portabela en forma de de pajarito están muy muy lindos al igual que unas alcancías miren qué preciosos están estos también son novedad no los había visto en años atrás y me parece que también llegaron en forma de conejito hay que estarlos cazando porque todo este tipo de cosas como están tan bonitas pues se acaban bastante rápido algo que también es novedad es este soporte para fotografías y viene como en forma de flor y miren aquí están las alcancías que les comento están súper bellas siento que para la decoración están muy bonitas y no se nota tanto que es una alcancía también por acá en forma de flor tenemos estos porta inciensos que tampoco los había visto entonces este año Pricho sí que está trayendo novedades y este lo podemos encontrar en color naranja y en rosa por aquí abajo estaban estos platitos en forma de zanahoria que son de melamina yo pensé amigas que eran como de cerámica pero no y por acá tenemos este platito también de zanahoria un poquito más grande para poner botana y miren ahí está que ahí lo ponen como decoración también con algunas piedras algunos cuarzos y por aquí tenemos este otro plato también de melamina con ese diseño de conejitos y también está llegando el slime miren y este viene con glitter estaba muy dudosa si era de esta colección pero sí está en rosa y en azul y también están estas mochilitas para los pequeños que están bastante bonitas miren esta en forma de mariposa en colores y esta que es como una catarina en rosita y también está la abeja y pues también prichos siempre trae este tipo de follaje en esta ocasión viene en diferentes modelos son tres diseños diferentes miren este se me hizo bastante bonito siento que este diseño de pasto hace que se vea más frondoso al igual que este miren ahí está uno es como más delgadito que el otro y el más clásico que es este en este modelo siento que si se ve algo pelón justo porque las hojitas dejan pasar como más espacios entonces miren siento que ahí le hace falta más follaje y por aquí también vamos a ver qué novedades hay encontré que hay mucho de este tipo de contenedores para organizar en diferentes colores siento que los volvieron a resurtir porque pues ahora sí encontré bastante entonces está en rosa en gris en azul para que se acomode a tus necesidades al color que tengas en tu hogar y también pasando al área de plásticos estaban estos contenedores con tapa que son de vidrio entonces se me hizo bastante bien vienen en diferentes colores y pues siento que para guardar sobras de comida en el refri están bastante padres y para llevar lunch están estos otros toppers que cierran bastante bien porque vienen con una gomita en la parte de la tapa están en cuadrado y también en redondo y pasando a la decoración están estos jarrones miren este fue mi favorito viene un color naranja y también está este que es verde y el tercer color es este rosa y miren hay jarrones de novedad diferentes diseños y muy coloridos ahora vamos a walmart a ver qué es lo que ha llegado en esta sucursal y aquí a la entrada tenían solamente un anaquel en el que hay figuritas para pintar miren aquí viene el kit para los pequeños o incluso para nosotras que nos gusta la decoración dejarlas así en blanco y usarlas simplemente para decorar el hogar están padrísimas estos huevitos se me hicieron súper bellos miren qué bonitos están son dos diseños diferentes y este set tiene un costo de 99 pesos obviamente no pueden faltar los huevitos para pascua si tú acostumbras hacer alguna actividad con los pequeños o simplemente para decorar ya los podemos encontrar acá y también estos miren están bien bonitos son unos mini lienzos que vienen en diferentes figuras también para que los niños los puedan pintar en 99 pesos y miren qué bonita decoración me encontré que es la cabecita de un conejito viene con flores y está bastante lindo lo podemos ocupar para poner dulces o follaje y se vería bastante bonito este tiene un costo de 189 pesos y por aquí no pueden faltar estos huevitos jumbo que son para meterles alguna sorpresa en diferentes colores y miren este huevito en dorado se me hizo súper bonito está muy llamativo y el tono de dorado está bastante padre tiene un costo de 79 pesos y claro aquí están ya obviamente estas canastitas para que los niños puedan recolectar todos sus huevos de pascua tenemos esta bolsa súper grande de 120 huevos en 329 pesos y por acá están estos otros modelos de canastitas pero son un poquito más sencillas en un costo de 59 pesos y también hay modelos diferentes también por aquí abajo hay más huevos para que los niños los puedan pintar me encanta la presentación de estos siento que incluso dejarlos así y para que ellos jueguen no sé al supermercado a las compras está padrísimo tienen un costo de 99 pesos y por aquí les enseño estos letreritos que se me hacen súper bonitos quiero que vean el diseño ahí se me atoró pero el diseño está muy bonito para colocarlo en la puerta están en 189 y me gusta que sacaron dos colores diferentes en verde y en rosa por aquí les enseño estos otros huevos que son más coloridos y son para pintar e incluyen su gis también estos que están en negro y hay huevitos que son gises como tal es el caso de estos que vienen seis piezas dice pascua huevos gis vienen en esos colores súper bonitos y tienen un costo de 23 pesos lo cual se me hace bastante económico de hecho no sé si sea realmente es el precio y hablando de gises pues aquí tenemos estos otros que vienen individuales miren ese gis en forma de dona que padre está también el de arcoiris se me hizo súper bonito y estos tienen un costo de 39 pesos también para los festivales de primavera podemos encontrar aquí disfraces para los pequeños de la casa aquí les enseño un poco de lo que vi de obviamente todo lo que hace referencia hay diademas falditas pantalones para niñas y para niños miren este de sirena qué hermoso está y pues amigas estamos llegando al final de este recorrido apenas estamos comenzando con todo esto de la primavera ya saben que en estos días encuentro novedades enseguida se las comparto así es que si este video te gustó te invito a que me regales un like si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves te invito a que te quedes te suscribas si formes parte de él también te invito al grupo que tenemos en facebook que se llama estilo libre con banner rey para que por allá nos compartas tus compras tu gusto en decoración y cosas hermosas que veas a nosotros nos va a encantar verte y también leerte también te recuerdo que tengo redes sociales tengo instagram y tiktok para que vayas a seguirme así es que amigas no se olviden de suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos y activen la campanita así que bueno yo aquí me despido ustedes cuídenseme mucho nos vemos en un siguiente video bye y y y y y y y Gracias por ver el video.